Bueno, compañeros y compañeras, vamos a seguir moviendo el cuerpo, ¿no? Es súper importante acordaros de hidrataros siempre y a estirar después. Previamente al ejercicio tenemos que calentar un poco y lo haremos ahora en cuanto comencemos la sesión, ¿sí? Pues nada, mi nombre es Tivisa y la Torre y vamos a dar comienzo a una nueva sesión de Tabata. En esta ocasión vamos a hacer dos series o tres según el tiempo que tengáis y la intensidad que queráis ponerle, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a comentar, ¿sí? Empezamos por el calentamiento, vamos a hacer apertura de brazos. Y arriba y abajo. El calentamiento lo podéis ir modificando según vuestro gusto. Vale, vamos a girar, tintura hacia los lados. Ahí, haciendo círculos. Cambiamos el sentido. Y vamos con rodillas. Vale, vamos a ir con hombros, un poquito hacia detrás. Y hacia adelante. Sí, después de hacer la articulación vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con una sentadilla y tocamos el talón según el lado. Uno, dos. Muy bien. Dos. Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1, vamos a recuperar y vamos con saltos laterales, tocando suelo cada vez que toco el lateral, 1, 3, 2, 1, vamos a recuperar y vamos a hacer 3 saltos a la derecha, 3 saltos a la izquierda con la pata coja, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 3, 2, 1, vale, recupero, ahora vamos a hacer un pombo de sentadillas, delante, al lateral, detrás, ¿si? Vale, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y cambiamos de pierna acordaros, depende de la intensidad del ejercicio, haremos entre 30 o 40 segundos última y vamos a esperar vamos a hacer inclinar hacia la derecha o hacia la izquierda y subimos rodillas abdomen contraído 1, 2, 3, 4 y cambio de pierna 1, 2, 3, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y y y Tres, dos, uno, vale, vamos a mover un poquito más y vamos a saltar hacia los lados con los pies juntos. Tres, dos, uno, vamos, ahí. Más intensidad y volvemos al sitio. Recuperamos un poquito y vamos con sentadilla lateral, siempre la misma pierna. Uno, dos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio de ejercicio de pierna. Tres, tres, dos, uno, cambio de ejercicio de pierna. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos al medio otra vez. Y ahora nos vamos a ir a la esterilla. Vamos a hacer plancha con las manos y topando los hombros. Vamos. Levantamos y empezamos. Uno, dos. Uno, dos. 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 y y y y y y y 2, 1, vamos arriba, y ahora lo siguiente es, lateral, sin tocar el suelo, a la vez que te apoyas del brazo para equilibrar, ¿sí? Vamos ahí, 1, 2, 3, 4, 1, cambio, 1, cambio, 1, 2, 3, 4, 1, cambio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, Viste, y ocho, y otros ocho. Venga, mantenemos el equilibrio. Seis, siete, y ocho. Vamos ahí. ya se nota el vuelvo en la pierna calentarse no sé si lo estamos haciendo bien ¿sí? vale, ahora vamos a ver lateral de pierna y toco el talón por detrás vamos ahí, uno 40 segunditos y cambiamos de pierna 5, 4, 3 cambio de pierna ¡Gracias! Ya queda poco. Tres, dos, uno. Vamos al medio. Y vamos a hacer un salto hacia adelante y sprint hacia detrás. Un salto con los pies juntos hacia adelante, sprint para detrás. ¿Vale? Tres, dos, uno. Salto. Vamos para atrás. Salto. Vamos, que estamos muy bien ahí. Tres últimas. Uno. Dos. Y tres. Vamos al medio. Y ahora vamos a hacerla al revés, a la inversa. Salto hacia detrás y sprint hacia adelante. Una, dos y tres. Salto hacia atrás y sprint. Tres últimas. Uno. Uno. Y tres. ¿Vale? Vamos ahí. Y vamos a subir. Brazos, los dos puntos, hacia un lateral y subimos la rodilla contrario. ¿Vale? ¿Vale? Ahí. Uno. Abdominales. 40 segunditos. 10 últimos, 3, 2, 1, y cambio de pierna, el abdomen siempre contraído, acordaros. 10 últimos, 3, 2, 1, y cambio de pierna, el abdomen siempre contraído, acordaros. 10 últimos, 3, 2, 1, vamos a esterilla, y vamos a hacer plancha, nos vamos a tumba, y vamos a abrir y cerrar los pies, ¿sí? Venga ahí, 1, 3, 2, 1, seguimos en esterilla. Y nos vamos aquí, nos acostamos de lateral, y subimos piernas, 1. Cambio de pierna. Ahí. 3, 2, 1, vamos arriba. Y vamos a hacer un poquito de carne, ¿de acuerdo? Yo prefiero hacer el carne después para que los músculos no se sientan tan fatigados, ¿de acuerdo? un poquito más? Un poquito más, vamos. Un poquito más, vamos. Frente lateral. Frente lateral. Se has dado muy contraído, ¿de acuerdo? Se ha dado muy contraído, acordaros. Venga, te lo estamos haciendo muy bien Tres, dos, uno Volvemos al skipping Venga, tres últimas Dos Y tres Vale, vamos a recuperar Y vamos, talón escudo Y brazos hacia adelante y hacia atrás Vale, uno ¡Vamos! 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 Sí Ahora vamos a hacer aperturas de pectora ¡Vamos! 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 Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Vamos! Tres, dos, uno ¡Vamos con puñetas de abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Tres, dos, uno ¡Vamos! Tres, dos, uno Tres, dos, tres, dos, uno ¡Vamos! 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 3, 2, 1, vamos al medio, 3 saltos a la derecha, 3 saltos a la izquierda, la patacoja, 1, 2 y 3. 3 últimos, y volvemos al medio, seguimos ahí, y vamos inclinación hacia el lateral, rodilla arriba, 1, cambio de pierna, 3, 2, 1, recupero y vamos a la bomba de sentadillas, frente, lateral, detrás, 1, 2, 3, 1, venga, ya no queda nada, vamos chicos y chicas. La segunda serie, acortamos los tiempos y las repeticiones, última en esta y cambio de pierna. Última y volvemos, ¿vale? Ahora saltos con los pies juntos hacia los laterales, 3, 2, 1, comenzamos. ¿Vale? Más intenso. Fuera, ¿sí? ¿Vale? Vamos a ir ahora con saltos hacia los laterales, tocando el suelo. Dos últimas, una y dos, volvemos. Vamos a ir a esterilla, a tocar con los hombros. ¿Vale? Vamos. Vamos ahí y volvemos. 5, 3, 2, 1. 1, y cambio. Vamos ahí. Ya estamos finalizando. Y vamos a hacer lateral. ¿Sí? Ahí. 1, 2, 3. Y cambio de pierna. 1, 2, 3. Antes también hemos hecho este y tocando lateral en talón por detrás. Así, vamos a ir. 1, 2, 3. Y cambio de pierna. 3, 3, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3, 2, 3. Y volvemos al medio. Vamos a ir a la esterilla otra vez. Vamos a hacer aperturas de pies en plancha y después apertura lateral de pies. ¿De acuerdo? Vamos. Vamos ahí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. 3, 2, 1. Vamos ahí. Apertura. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 20 segunditos con mis piernas. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. de acuerdo, vamos ya con los dos últimos ejercicios, talones pulo y skipping, vale, vamos, más intensidad, y vamos con skipping, saldón, ven, aquí estamos trabajándolo, tres, dos, uno, talones pulo, y skipping, tres a cada lado, y finalizamos, vamos a bajar un poco de pulsaciones, y hoy hemos trabajado bastante, sí, pues nada chicos y chicas, hemos llegado al final de la sesión, espero que os haya gustado, hemos trabajado bastante duro, y nunca dejéis de hacerlo, ya os dije el otro día, que era súper importante seguir moviendo el cuerpo, en estos días es fundamental, y nada, os animo a que con las sesiones de mis compañeros, y yo, pues, os evadáis un poquito de los tiempos que están corriendo, sí, acordaros de hidratar, entre serie y serie, y de estirar, vale, es muy importante, después rotaremos los músculos muy fatigados, y sobre todo con muchas agujetas, combatir las agujetas se hace, realizando otra vez de ejercicio, pero con menos intensidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, como el otro día os dije, nos vemos en la siguiente sesión.